Bueno, ¿nos vamos de viaje? Sí, nos vamos de viaje con ella. Hola, Mari. A la playa. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Bueno, miércoles. Qué linda está, Mari. ¿Cómo? Estás linda. ¿Te veo algo raro? Ah, me peluquerié, en creativa peluquería. ¿Te hiciste unos brillitos? Para ustedes, sí. Unas lucecitas, unas lucecitas. Usted también puede ir, si quiere. Hay una barbería para hombres. Para peinar las canas. Ese luceado con unas canitas. Que también quedan lindas, ojo. Me gustan, en los hombres les quedan bonitas las canitas, ¿no? Claro, sí. Delatan la edad. Muy interesante. De hecho, hay hombres que se tiñan de gris y les queda muy lindo. Sí, les queda muy bien. Le tomo la palabra. Bueno, así que visita, visita JM Barbería, Sergio. Ahí te van a hacer el look de último momento. Me gustó. Bueno, chicos, les contaba, es miércoles. Los miércoles nos inclinamos más por lo gastronómico. Así que nos vamos a ir a Aruba a conocer un bar argentino, chicos. ¿Un bar argentino? Sí. Un bar argentino. Miren, ahí está. Che Bar. Se llama, está en la zona de los hoteles más exclusivos. Y cuando vieron que hicimos el Skype desde Aruba, en realidad, ellos contactaron a Fernanda, nuestro contacto en ese lugar. Sí. Y le dijeron, Fernanda, queremos mostrar nuestro bar. Así que, bueno, Fernanda. Me encanta eso de la bandera argentina, Mari. Buenísimo. Y aparte, también en la parte de afuera, en las sillas y todo eso. Así es, es muy, muy bonito. Me lo contaba Fernanda, me lo iba anticipando. Tenemos un video, incluso, que ella hizo con un recorrido de la zona donde está ubicado. Miren, esto lo armó esta mañana Fernanda para mostrarnos en qué zona se ha ubicado Che Bar, ese lugar de argentinos que ya nos vamos a enterar qué cocina. Qué rico. Miren lo que es la zona. Me dio hambre. Esta es la zona más exclusiva, me decía Fernanda, de hoteles y en cuanto a lo turístico ahí en Aruba. Bueno, no me lo diga más porque nosotros acá queremos ir a Aruba. Qué lindo. Debe haber poca gente, por lo que viste, y no se ve mucha gente por la situación de pandemia. Porque en otra época, Aruba es todo el año turismo y turismo. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, ya nos contaba Fernanda la otra vez que se redujo mucho el número de personas en el lugar porque es netamente turístico, como lo estás diciendo, Marce. Miren qué linda recorrida hizo esta mañana Fer. Me dice, tuve que conseguir una compañera de trabajo que me llevara en el auto para poder hacerles este video. Buenísimo. Y que vieran ustedes en qué zona se encuentra este bar argentino o no. Kili, y ahí enfrente estará todo el sector de la costa de la playa, supongo, ¿no? Claro. Qué lindo, mirá. Y nos concentramos en esta parte porque ya estuvimos en la playa con Fernanda, ahí en Aruba, nos estuvo mostrando el mar, metimos los piecitos al agua. Y hoy miércoles, bueno, la idea es mostrar lo que se hace ahí en este bar argentino. Nos hizo toda una recorrida impresionante, Fernanda, para que viéramos justamente un poquito más del lugar. Otra cara de Aruba que no tiene que ver con la playa específicamente. Bueno, les cuento que Fernanda es siempre muy dispuesta para hacer eso y me encanta que la hayan buscado estos argentinos para poder salir en el programa porque la verdad que esto, bueno, habla de cómo se va pasando la voz, ¿no? De lo que está pasando con el Skype viajero. Este es el éxito del Skype viajero. Es impresionante, mira, yo tengo que hacer, bueno, en las próximas dos semanas y nos han mandado tantos Skype, le decimos a la gente que sí, que nos sigan enviando, que ya vamos a ir respondiendo de a poquito, que de a poquito los vamos a ir sacando porque la verdad que tenemos muchísimos. Nos escriben, nos escriben al canal, al WhatsApp, nos escriben, también nos pueden escribir a nuestras redes sociales por Instagram, a Sergio también, a Sergio Marisol. Ya está Fernanda, Mari. Estamos ansiosos esperando. Fer, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, ¿cómo te va? Muy bien, Fer. ¿Podés poner el célulo en horizontal? ¿Tenés activada la rotación? Así te vemos mejor y vemos todo el entorno. Ah, sí, sí, a ver. Sí, en realidad, bueno, les cuento un poquito. La rotación. Sí, sí, la tengo activada. Les cuento, acá estoy en un bar argentino, del Che Bar, que es de un matrimonio de la familia Son, en Sein, que son de Buenos Aires. Ellos les van a contar un poquito más. Te vemos al revés. Te vemos al revés. Sí, es verdad. No sé, a ver. A ver, ¿qué tal? Para el otro lado también. Falta la que... A ver. Bueno, da vuelta el teléfono. En todo caso es mejor verte del estado. Ahí, 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 ahí. Bueno, discúlpeme porque no sé qué. Ya no había puesto la activación, no sé qué pasó. Pero, bueno, quería contarles que, bueno, que muy contenta, muy agradecida también por la otra vez que me entrevistaron. Bueno, mi familia, mucha gente del colegio, gente de toda la vida me saludó. Y, bueno, quería mandar saludos a mi familia de la Valle porque la otra vez dije saludos a mis tías. Y un tío que vino a visitar Marúa, Manuel, se puso muy celoso, así que no me quiero... Ay, Manuel, Manuel, Manuel. Ay, por favor, te mandamos saludos todos, mirá. Todos, si no te pongas celoso, Fer, ¿podemos entrar a este bar? Sí, sí, acá los voy a presentar a mis amigos, Carlos y Mirta. Ahora voy a dar vuelta a la cámara, si los pueden ver a ellos. Dale, que tengo ganas de tomar algo. Ay, de comer algo a esta hora. Qué rico. Todavía no almorzamos nosotros. ¿Cuál es la especial? Sí, yo tampoco, así que... Bueno, acá estoy, no sé si los pueden ver. Ay, perdón, es que no sé cómo... Ah, acá está. No, no se ve, no se ve. ¿Cuál es la especialidad? O lo más rico que preparan. Sí, bueno, la especialidad es la parrilla. Pero quiero dar vuelta a la... Acá está. A ver si hay los objetos. ¿Por qué no se puede dar vuelta a esto? Si lo hice bien la otra vez. Acá está. Ahí está, ahí está. ¿Por qué vuelvo? Si no toqué nada. Es la tecnología, es el mundo. Estamos aprendiendo. Ahí está. Dejalo ahí. Ahí está. Bueno. Sí, sí, me quedo quietito. Yo estoy con la distancia social. Así que, bueno, ellos están con mascarilla. Pero, bueno, voy a... Yo estoy lejos, así, respetando la distancia. Así que ellos se van a quitar la mascarilla. Así los pueden saludar, que los están escuchando. A ver si se escuchan. Ellos son Mirta y Carlos. Mirta y Carlos, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, queremos saber cuál es la especialidad de la casa. ¿Señora? Sí, estamos con Mirta. Bueno, la parrillada, que la servimos para el lanche o para la cena. Tenemos choripán, tenemos milanesa, a la napolitana, a caballo o simple. Tenemos ensalada rusa, que está muy buena. Y las empanadas. Ah, sí. Que representamos la salteña, la uva. Representamos también la cerveza Quilmes. Ajá. Para todos. Ah. Sí, y por cierto, el vino Trapiche. Ah, nos nombró todo. Acá, desde acá nos echamos. Nos nombró todo, ¿no? Sí, hizo todos los chivos juntos. ¡Maldonada! Ahora, la... Alfa, por maicena. ¡Ah, me estoy enterando! Y el fásco de dulce de leche. ¡Qué rico! Alfa, por maicena, dulce de leche. ¡Qué rico! Y la carne rica, ¿consigen carne buena allá? Sí, buenísima. Tenemos tira de asado, churrasco, entraña, chorizo, morcilla. O sea, es que en la isla del paraíso hay de todo. Bueno, y Carlos... ¿Podemos mostrar algún plato? Carlos. Sí, ahora vamos a traer el churrasco y la empanada. A ver. Sí, ahí van a traer, lo están trayendo de la cocina. Y preparamos el chimichurri. Sí. ¿Qué es lo de la casa? ¡Qué rico! Por cierto, los turistas se lo llevan para su país. Lo vendemos en frascos y se lo llevan felices. Claro. Sí. Sí. Mi churri de aruba. Sí, sí, doy fe, doy fe. Pueden traer la comida si quieren, así ya la vamos viendo. Quiero ver la milanesa. Estamos ansiosos. Sí, ahí están trayendo, bueno, la van a traer, no sé qué está pasando en la cocina, pero ahí, bueno, esas son imágenes que yo tomé esta mañana del desayuno. Ah, ese es el desayuno, como unas pixetas son. No, son como panquecas. Porque nosotros tenemos nuestro horario de 7 y media de la mañana a 10 y media de la noche. Corresponde a desayuno, almuerzo y cena. También tienen happy hour, ¿no? Permiso, te voy a traer la exquisitez. Ah, bueno, bueno, acá los dejo con Carlos, el esposo de Mirta. Miren. Ay, a ver, acá. ¡Tarán! ¡No! ¡Qué rico! Ese va a ser mi almuerzo, les cuento. Hay que compartir, hay que compartir. Bueno, a ver si nos cuentan qué tiene eso. Vamos a hacer un kit. Sí, con Malbec de Mendoza. ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud! Levantamos una copa por la salud de todo el mundo en esta pandemia. ¡Ah, de todo el mundo! Exactamente. De todo el mundo. Sí. Así que sí que tiene choripán con un pan. ¿Qué tipo de pan usan? Pan francés con chorizo. Sí. Empanada en la salteña de carne. Sí. Y chimichurri casero. ¡Ay, ahí se ve! Abrilo, abrilo, Fernanda. El que vas a comer vos, abrilo, si podés. Claro. Y sí. Tendré que meter... Ese es para vos, así que lo... Ahí está. Ahí está. A ver si podemos... A ver si podemos levantar en el canal las otras imágenes y dejar solo a Fernanda. Le vamos a poner el chimichurri acá. Ah, ¿qué le ponen al chimimirta? Contame. Secreto de Estado. ¡Epa! Ah, viene... Ah, es como la Coca-Cola, iba a decir, ya lo dije. Mira que tiene un secreto. Bueno, hoy... No se podía decir, pero bueno. Hoy nos levantan el Skype. No, 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 no. Qué rico, qué rico. Qué rico. ¿Y cuánto sale, por ejemplo? ¿Y cuánto van a venir? Claro, tienen que venir. Ellos me prometieron que iban a venir. Yo les tomé la palabra. No saben lo que queremos cumplir con esa promesa. No se lo imaginan. ¿A cuánto, Mirta, Carlos? Carlos, quiero escucharte hablar. ¿A cuánto el choripán? Bueno, lo que pasa es que te explico. Yo no trabajo en el negocio directamente. Yo hago toda la parte administrativa. Porque además aquí, en el mismo centro, en el mall este, yo tengo mi oficina... Soy un agente inmobiliario. Tengo mi oficina inmobiliaria, pero hago toda la parte administrativa. Todo lo que es precios, mi señora te puede dejar. Sí, claro. Por esa idea. Mirta, Mirta toma la aposta con el negocio, con el chevar. Bueno, pero ¿cuánto sale? Por ejemplo, si me quiero sentar en la playa y ir a comer eso. 11 dólares 50. Sí, no conviertan, no conviertan. Una empanada de carne, 3 dólares 25. Ajá. Ajá. Bueno, nos sale como 500 pesos un empanadito, un poco más. ¿Cómo? Algo de 500 pesos o más nos sale la empanadita. Sí. No hay que convertir, tienes razón Fernanda. No hay que convertir. No hay que convertir. A la isla de la fantasía no debe convertir nada. Claro. El que convierte no se divierte. El que convierte pierde. Se pierde. Así es. Así es, bueno. Una milanesa, la napolitana, con dos guarniciones, que es a gusto del consumidor, cuesta en 17 dólares 50. Muy bien. Qué rico. Bueno, gracias, nos encantó. Nos tenemos que ir, así que les agradecemos. Sí, un buen churrasco. Un buen churrasco, con dos guarniciones también, porque tenemos muy buena ensalada rusa, bien casera, bien, bien casera. Qué rico. Qué rico, nos encantó todo. Sí. Bueno. Nos vamos, Marisa. Marisa, Carlos, muchísimas gracias. Fer, a vos también, muchísimas gracias por toda la onda que le pones, por todo el trabajo previo. Muchas gracias y, bueno, no te vemos para saludarte. Ah, bueno, están brindando ahí con nosotros. Salud, salud. Salud para todos. Salud, Mirce y Carlos, gracias. Ahí estoy, ahí estoy de vuelta. Ahí estás. Gracias, Fer. Un saludo para toda mi familia, amigos, bueno, toda la gente linda que me saludó. Hay gente que, no sé, la paraba a mi mamá en el supermercado para decirle que me había visto. Bueno, gente de la infancia, toda la gente linda de Pendoza, les mando un fuerte abrazo. Es una alegría, un orgullo poder estar en contacto con ustedes y mostrarles un poco de dónde vivo. Uy, acá un colectivo y un ruido. Bueno, bueno, besos. Chau, chau. Besos para todos. Gracias. Chau, Fer. Chau, gracias. Muy lindo todo. Muy linda Mari, la nota. Gracias. Gracias, Mari. Chau, chau. O que la pases bien. Chau, adiós.